Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud Y me bandoneó en tu tango gris, quizás a ti te hielo igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, solo el triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Y sin las copas no hay consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de la vez Quiero por los dos mi copa al sal, para después poder brindar por los fracasos del amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud ¿Vale? ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Y otras ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!